Comencemos, chicos. Buenos días con todos, chicos. El día de hoy vamos a hacer la clase número 9, ¿no? Por así decirlo. La semana 9 de RM, que sería Percepción Espacial. A ver, chicos. Este tema de percepción espacial es ubicarnos en el espacio, ¿no? Localizarnos en el espacio de una manera exacta, por así decirlo, ¿no? Ya que nuestro cerebro, en cierta manera, la parte izquierda, nuestro hemisferio izquierdo, o el hemisferio derecho, tiene ciertas funciones, ¿no? Si no me equivoco, el izquierdo es un poco más matemático, el derecho es un poquito más espacial, si no me equivoco, ¿no? Por lo que siempre, siempre se toma en cuenta cada hemisferio, ¿no? Para cada decisión. O sea, tú cuando piensas, por ejemplo, supongamos, en matemáticas, lo que funciona más es tu hemisferio izquierdo, ¿no? Si no me equivoco, estaría bien así, sí. Y el hemisferio derecho piensa más cuando estás imaginando algo más espacial, ¿no? Algo más donde ubicarte, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas a dirigir hacia un lugar, te imaginas, ¿no? Cómo vas a llegar. Entonces, eso usualmente se usa en tu cabecita, ¿no? Entonces, eso es la función del cerebro, aunque no parezca, ¿no? Se separan en dos lados, ¿no? Cada lado tiene una función. También un lado de las emociones, de los sentimientos, también está, ¿no? Creo que eso es en la parte de atrás, también, bueno, es la psicología, ¿no? No es mi campo, pero bueno, algo sé, ¿no? Porque también he estudiado. Ahora, ¿qué vas a aprender en esta parte de la posición espacial? Más o menos vas a hacer eso, ¿no? En esta clase vas a trabajar tu cerebro de tu parte derecha, ¿no? Por así decirlo, usualmente. No va a ser nada matemático, solamente va a ser algo espacial. Vamos a ver cómo te ubicas, ¿no? Voy a ir consultando y preguntando a cada uno de ustedes. ¿Me ven? Así es que estén atentos. En este capítulo, ¿qué vamos a hacer? Aplicar y potenciar la concentración en la discriminación perceptual visual en situaciones lógicas. Aplicar y reformular estrategias de juicio en situaciones lógicas. Vas a aprender a cómo ver un objeto, ¿no? En 3D, de tal manera que vayas diciendo esto es posible, esto no, ¿no? Dependiendo de lo que tú veas, porque a veces la vista engaña, ¿no? Como la vista engaña, tenemos que analizar el objeto. Ahora, para los saberes previos, ¿qué tenemos que saber? Bueno, poner en funcionamiento todos los centros cerebrales, ¿no? O sea, el cerebro, básicamente. Y la aplicación del método de conteo directo, ¿no? Que el contar todos lo sabemos, así es que creo que no hay ningún problema. Ahora, conceptos básicos. ¿Qué es percepción espacial, no? O qué se hace, ¿no? Entonces, vamos a pedir la ayuda de Alí, a ver, para que lea esa parte, ya que necesito un poco de participación. A ver, veamos. A ver, Dana. Lo que escribiste, Dana, lo vamos a hablar al último. Bueno, tampoco, pues. No te preocupes. A ver, Sebastián Caro, a ver, Sebastián. ¿Estás ahí, Sebastián? Sebastián Caro. Sí, profe. Listo. Quiero que me leas percepción espacial, por favor. Todo lo de acá. A ver. Una pregunta. Percepción espacial. El mundo que nos rodea es tridimensional. Todos los objetos que percibimos tienen tres dimensiones. Por ejemplo, una hoja de papel. Por más de gana que sea, tiene largo, ancho y espesor. Este último, muy pequeño, al compararse con otras dos dimensiones. De la misma manera, unido. Por más fino que sea, siempre tendrá sus tres dimensiones. Donde largo será la dimensión más evidente en comparación con las otras dos dimensiones. Ya. Bueno. Entonces, ya ahí se quedó, ¿no? Ya está bien, no te preocupes. A ver. Entonces, en esa primera parte, básicamente nos están diciendo que cuando hablamos tridimensionalmente, usualmente, hay un largo, un ancho y un espesor. Usualmente, no. Usualmente. Por ejemplo, en una barra metálica, ¿no? O en los clavos, también. Los clavos también tienen un espesor. O un tornillo también tiene un espesor. Por lo tanto, se dimensiona de esa manera, ¿no? En la parte de abajo nos dice, es por ello que nuestro sentido de la vista está acostumbrado a esas tres dimensiones. Y cuando hacemos la representación de un cuerpo de tres dimensiones, por ejemplo, un cubo, en el plano que tiene solamente dos dimensiones, se pierde la dimensión de la profundidad, ¿no? Ya que usualmente ejemplificamos en 2D, ¿no? O siempre trabajamos en un plano cartesiano. Ahora, esa tercera dimensión se compensa de alguna manera dándole a la figura cierta perspectiva que haga parecer a la figura plana como de tres dimensiones. Además, contamos también con un instrumento personal, la imaginación, ¿no? Que dice desarrollada más en unos que en otros, ¿no? Que nos ayuda a visualizar mejor un cuerpo tridimensional que está representado solo por dos dimensiones, ya sea en una pizarra o en una hoja de papel. Ahora, como dice acá, ¿no? O sea, muchos tenemos desarrollada más la imaginación. O sea, esa parte de la imaginación que vas a necesitar acá está más para tu hemisferio derecho, ¿no? Para las personas que usan más hemisferio izquierdo, se le dice que son más matemáticos, ¿no? Usualmente. También, si no me equivoco, el hemisferio derecho es para la música o el izquierdo. No recuerdo. Pero cada hemisferio tiene una funcionalidad en especial, por así decir. ¿Está bien? Por lo tanto, no se preocupe, ¿no? No se preocupe en ese aspecto. Entonces, vamos a aprender. Profesor, profesor, una pregunta. Dime, dime. Y si, como usted estaba explicando, si son las dos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Claro, sí, también se puede, ¿no? De repente, algunos chicos, es que a veces, esto sucede, mira, supongamos que hay algunos chicos que cuando hacen matemáticas se ponen a escuchar música, ¿no? Entonces, a veces se les es muy complicado realizar operaciones matemáticas si es que son un poco más analíticas para pensar, ¿no? Por lo tanto, o apagan la música, ¿no? O, no sé, dejan, se les dejan los audífonos, de lo que sé. Bueno, se tratan de concentrar un poquito mejor y sí, en mi caso me sucede eso, ¿no? Digamos que los dos hemisferios es muy difícil que trabajen a la misma vez, es muy difícil, pero pueden trabajar a la misma vez, sí, ¿no? De repente, si lo practicas, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, que tratan de hacer eso y, como que dicen, tratan de acostumbrar su mente o su persona de esa manera, Todo es cuestión de práctica o trabajo, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, ¿se puede hacer? Creo que sí. ¿No? Dependiendo. Eso, yo aprendí psicología en la academia, cuando estudié en la academia. O sea, yo sabía más en la academia, Porque estudiaba un poco más, y ahora ya no me acuerdo, porque tampoco estudio ni repaso esos temas. Pero he estudiado bastante, por lo tanto, aún recuerdo, aún tengo unos breves recuerdos. Bueno, entonces, ya, entonces, ahondando, ya dejando de ahondar eso porque es un tema de psicología. No sé si tiene profesor de psicología, si tiene, bueno, deberían preguntarle, y ellos saben más que yo. O si tiene un profesor por ahí respecto a ese tema, podrían hacer su consulta, ¿no? Ahora, vamos a analizar tres casos, que es contar cubos, contar caras, y cubos desplegables, ¿no? Los cubos ya sabemos que son, son objetos que tienen seis caras, ¿no? Seis caritas, son tridimensionales. Las cajas también se pueden considerar como cubos, dependiendo, si la caja que tú tienes, tiene tamaño igual, o sea, el área, todos son iguales, o los lados son iguales, se considera un cubo. Si no, sería una, otra forma, ¿no? Sería otra forma. Listo. Entonces, veamos, veamos, vamos a la parte de acá, vamos a los ejercicios, y vamos a preguntar, vamos a preguntar, ¿cuántos cubos iguales tiene la siguiente construcción? Vamos a ver. A ver, quiero que lo vean, les voy a dar un minuto, un minuto, 17, 17, ya, a ver, 17, 17, por ahí, ¿alguien más? 17, 17, ¿alguien más por ahí? 17, 17, listo, entonces, al parecer ya la resuelto, ya la estoy viendo, ahora estoy viendo el, el PDF, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se contaría? En el piso 1, en el piso 2, y en el piso 3, hay 2. Muy bien, ¿no? Por cada piso, ¿no? Hay que ver cuántos hay, ¿no? Porque recuerden que esto, estaría hasta el último, ¿no? Claro, acá habrían 3, 3, entonces acá al fondo también tiene que haber 3, y acá 3, ¿no? Entonces sería 3, más 3, 6, más 2, 8, más 1, 9, ¿no? Como dice en el piso 1, hay 9, ¿no? En el piso 2, ¿no? Voy a hacer el piso acá, va a haber, sería, 3 y 6, ¿no? Nada más. Entonces vamos a contar así, se cuenta así de esa manera, y al final en el piso 3, vamos a poner así nomás, serían 2, por lo tanto serían 17, ¿no? Muy bien, tiene trabajado su percepción espacial, ¿no? Percepción, ¿qué es percepción? Eso le podría preguntar, ¿no? Pero no ser de psicología, o en un tema de psicología, ya, sigamos, problema número 2, a ver, eso de ahí, a ver, ahora sí, ¿cuántos cubos unitarios tiene la siguiente construcción? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿cómo lo harían? ¿Cuántos cubos unitarios tiene la siguiente construcción? A ver, déjame un minutito, para que lo piensen. ¿Qué se refiere con cubos unitarios, o sea, que eso no tiene uno? Claro, ¿no? Que solamente sean cubos, o sea, ¿cómo forma tiene un cubo, no? Eso de acá, ¿no? Eso de acá es un cubo, esto es un cubo, ¿no? Entonces, al parecer en el gráfico no hay, ¿no? Hay unos dos, que están mal, o sea, están partidos, por así decirlo, entonces esos no serían considerados cubos, ¿no? No serían considerados cubos. A ver, quiero respuestas, quiero respuestas. Quiero, quiero dar respuestas para ver si llegan a lo que, a lo que ya saben. Vamos a ver, vamos a ver, por ahí alguna respuesta. ¿30? 30, a ver, vamos a ver, la primera respuesta es 30. Otro más por ahí. Otra respuesta más. Otra respuesta. Vamos a ver con el tiempo. Profesor, 30. 30, ya. Listo, ¿no? Suficiente, suficiente tiempo. 30, vamos a ver, dice que sale 30, vamos a corroborar. Entonces, a ver, en este caso es un poco más fácil de verlo, ya que al parecer es uniforme, o sea, la parte baja, los tres primeros pisitos, o los tres niveles, son uniformes, por lo tanto, yo puedo decir, ¿qué cuánto hay en el primer pisito? Hay 1, 2, 3, 4, ¿no? Por lo tanto, digo, hay 4 cubos acá, solamente en esa parte, pero en la parte de atrás también hay 4 más. Por lo tanto, hay 8. Entonces, voy a decir, en el nivel 1, en el piso 1, vamos a poner el piso 1, hay 8. Y como son repetitivos, al parecer, en el piso 2 y en el piso 3, por lo tanto, también voy a decir que en el piso 2 hay 8, ¿no? porque tiene la misma forma. No, profesor, en el piso 3, en la parte de atrás, se ve un poco raro, por eso decir. O sea, parece como si estuviera hueco. En la parte de atrás, no se puede ver bien. O sea, divisar bien. no sé si en la parte de delante de los cubos que están acá delante. Sí, en la parte de abajo, entre medio de eso. Ah. Claro, no se sabe si solo falta uno o falta toda la fila. Ah, un huequito blanco, ¿no? Ese huequito blanco, como si lo ves de perspectiva, no se sabe si falta solo ese huequito, faltan dos o faltan tres, o si en la parte de atrás. Ah, ya, 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 ya te entendí, ya te entendí. Sí, ese huequito blanco no lo había visto. Sí, ya también recién lo estoy viendo. A ver, entonces, ese huequito blanco, vamos a suponer de que, o sea, a ver, cuando te ponen un hueco, supuestamente, es porque es un hueco total, por así decirlo, porque no te están predefiniendo, ¿no? Como no te predefinden, vamos a considerar de que no hay nada, pero totalmente hacia abajo, ¿no? Vamos a hacer esa consideración, por lo tanto, cambiaría todo, ¿no? Cambiaría todo, porque vamos a considerar que los, en los tres pisos, va a haber un pequeño hueco, por así decirlo, ¿no? Como que está partido, como que está partido esa zona. Muy bien, gracias por la acotación. Pero ahí también se ve que hay un cuadrado abajo de eso, este de aquí. Claro, está como apoyado, ¿no? Está como apoyado. Este de aquí es un cuadrado, entonces, ahí solo se vería de que es una sola fila, porque este va en la misma, dirección que este de acá. Claro, pero también puede ser como que un pedacito partido a que vaya así. Ah, también. Claro, te das cuenta. O sea, también, o sea, como digo, también puede ser esas dos respuestas, como se están diciendo. Claro, puedes considerar que sea solamente uno partidito, pero también puede ser que todo esté partido, ¿no? Por eso es bueno verlo desde distintas perspectivas, pero vamos a considerar como ustedes lo están considerando, ¿verdad? No hay ningún problema, porque, a ver, cualquiera de los dos casos estaría bien, ¿no? Considerar cualquiera de los dos casos está muy bien, ¿no? Entonces, en el primero puede ser que solamente en este nivel esté partido, o que todo esté partido, ¿no? O sea, dependería de la decisión de cada uno. Ahora, si tuviéramos una visión que fuera hacia arriba, entonces sería un poquito más fácil de percibir, pero como no la tenemos, vamos a presuponer que solamente es en el tercer piso. También vamos a suponer como ustedes. No hay ningún problema. Pues vamos a ir 8, 8, y acá sería 7, ¿no? En este caso sería 7. Entonces vamos a considerarlo así. No hay ningún problema, pueden considerarlo de las dos formas, ¿no? Dependiendo de la decisión que ustedes quieran tomar. 7. En el 4, en el piso 4, vemos partido, ¿no? Entonces eso de acá no se va a considerar, pues esta zona de acá no se considera, bueno, esta parte de acá. Entonces solamente habría 4, ¿no? Solamente habría 4. Y en el piso 5, igual, igualmente, solamente serían 4. Entonces la suma de esto de acá sería 16, 23, 27, ¿no? 31. ¿No? No me equivoco en algo. ¿Se ven, no? 31 sería 3. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ahora, ejercicio número 3. Vamos a la ejercicio número 3. ¿Qué dice? A ver, ¿a qué cubo corresponde el siguiente exómino, no? Ahora, como dijo la parte teórica, a veces se pasa a un plano cartesiano, para luego para hacerlo a un cubo, ¿no? Darle forma a un cubo. Algunos chicos usan una hojita para darle forma, ¿no? O algunos dicen, a ver, esto está mal, esto está mal, esto está mal, por tanto, está bien, ¿no? Corroboran la forma que tienen, ¿no? La B. La B. Ya, vamos a ver. Uno dice que es la B. A ver, otro, otro por ahí. Recuerden que su participación también se va a considerar al final, ¿no? Vamos a ver. Por ahí. Un minuto, les doy. Ese tipo de ejercicio usualmente es más hacerlo por descarte, creo yo. Porque estar formando el cubo también es un poquito tedioso, ¿no? Ya que tú no sabes las claves de qué manera te están dando la forma, ¿no? De repente te lo están dando frontal, ¿no? O te lo están dando de una manera, de otra perspectiva diagonal, ¿no? Dependiendo de cómo te dan. Entonces, no sabes de qué cara te está viendo. Entonces, más que nada, eso usualmente es hacerlo por descartes, ¿no? Por descarte. Analizamos cada caso y descartamos y vemos cuál es el más conveniente. Veamos, veamos. Por ahí, por ahí. Una respuesta más. Por ahí. Por ahí. Profesor, el triángulo no debería estar en la parte de abajo. Claro, sí, claro, también dependería, ¿no? Dependería, claro, ahorita tienes que verlas, como les dije. Es dependiendo cómo te ven cada clave, ¿no? Depender de la forma. Entonces, si del otro lado acá al costado está el cuadrado, al otro lado está la estrella y abajo. Entonces arriba debería estar el rombo y abajo está el triángulo. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿A la parecer a uno le salió la B? Vamos a ver. Vamos a pensar uno por uno, clave por clave. A ver. Vamos a analizar el número, la clave A. Ahora, ¿qué nos dice? Nos está poniendo una estrellita delante, un rombo al costado y un círculo arriba, ¿no? Entonces, veamos. El círculo, bueno, la estrellita la vamos a tomar como referencia. Entonces vamos a ir acá, va ahí la estrellita. Voy a ponerle una A de estrellita para hacerlo con una estrellita. Luego, si yo lo doblo, empiezo a doblar, el cuadrado estaría por acá, ¿no? El cuadrado estaría por acá. Ahora, ya estaría mal, ¿no? Porque estrella, cuadrado, estaría mal, ¿no? Ahora, pero también hay la posibilidad de que el rombo esté encima. El cubo esté de un lado y el cubo está al otro lado, pues entonces al otro lado debería estar de ángulo y si él está de vuelta. Claro. Entonces no sería, ¿no? La A no sería. Por lo tanto. Ahora, en el caso del B, está medio extraño, ¿no? Porque está invertido, ¿no? Por eso les digo, a veces no es bueno estar haciendo un cubito solamente porque tienes que analizarlo en distintos casos. Mira, esta de acá, esta parte franjita está así, ¿no? Pero mira, acá está invertido. Por lo tanto, eso deberíamos invertirlo, por así decirlo, la media luna, ¿no? Entonces, si invertimos, quedaría como está ahí, ¿no? Como vemos ahí en pantallita que está invertido en la media luna. Quedaría invertido en la media luna. Y ya no estaría a su derecha, sino, si lo invertimos está, digo, ya no estaría a su izquierda, sino a su derecha, ¿no? Sino a su derecha. Por lo tanto, acá estaría el cuadrado. ¿Pero sería la D? La D, ¿no? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Entonces acá sería el cuadradito. Y el triángulo, ¿dónde iría? A ver, el triángulo, hay que tener un poquito de imaginación. Iría en la parte de arriba, ¿no? O sea, o abajo. No, va en la parte de abajo, ¿no? Va en la parte de abajo. Si lo inviertes. Iría en la parte de abajo. Claro, no iría en la parte de arriba. Iría en la parte de acá, ¿no? En la parte de acá y el triángulo. Por lo tanto, la B no puede ser, ¿no? Como les digo, tiene que ver la forma como está, ¿no? Acá estaba invertido, ¿no? La C no puede ser porque el rombo y el triángulo no pueden estar adyacentes porque están uno a cada lado. Claro. Muy bien, no puede ser, ¿no? Por esa razón no puede ser. Ya, está bien. Y en el caso de la D, en el caso de la D, al parecer, mira, acá tenemos el circulito que está acá. El círculo, o sea, el otro, da por el otro lado, el círculo, en la parte de arriba está el triángulo y como da vuelta, la estrella se da al otro lado, pues está acostada al círculo y entonces está bien. Claro, ¿no? Muy bien, ¿no? Acá está el circulito, acá está el triangulito, ¿no? Algo así. Y como dice mi compañera, acá salía la media lunita, luego el cuadradito salía por acá y por acá tendría que pasar la estrellita, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería la D, ¿no? Por lo tanto, sería la D. Ya la E ya ustedes lo pueden analizar. En ese caso tendrían que doblar para confirmar si está bien, ¿no? Como les digo, a veces las claves le van a dar de distintas posiciones, no exactamente el cubo, ¿no? Por eso algunos agarran una hojita y se ponen ahí a hacer su forma de eso, ¿no? Que tienen. De ahí le dan forma y dicen, ah, está bien, está mal, pero bueno. Eso ya depende de cada uno, el estilo que tenga cada uno. Ahora, problema número cuatro. Problema número cuatro. A ver, claves. Bueno, claves no, sino a ver, números. ¿Cuántos cubos unitarios hay? A ver, en este caso, ¿cuántos cubos unitarios hay? Yo también voy a ver, de repente hay un hueco. De repente hay un huequito por ahí, no lo sé. A veces no lo percibo. Profesor, 37. A ver, vamos a ver, 37, ¿no? Ahí vamos a ver, ahí lo pongo. Profesor, 39. Ahí vamos a ver, vamos a ver, 39. 39. Sí. Profesor, estaba calculando. Ya, disculpa, disculpa, disculpa. Sí. Yo digo 40. Ya, 40, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, creo que ya es suficiente tiempo, ¿no? Suficiente tiempo, si no, si no va a ganar el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver, 37, 39, 40. Ahí, variado, ¿no? Está variadito. Vamos a ver, vamos a ver por piso. Vamos a ver por piso. 39, ¿no? A ver, vamos a ver. 2 para 39. Hay 2 para 39. Ahora, en el piso 1, ¿cuántos hay? A ver, vamos a ver. 16. 16. A ver, vamos a ver. Es un 4 por 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es un 4 por 4. 4 por 4, hay 16 cubitos. Muy bien. Seguimos en el piso 2. En el piso 2. Habría. A ver, vamos a ver. Piso 2 sería todo eso, ¿no? Toda esa sección de acá. Entonces, acá hay 3 por 2, ¿no? Sería 6. Y acá hay 4, ¿no? Se dan cuenta que hay 4, 4. Entonces, por acá también hay 4. 4 más 6, 10. Muy bien. Sigamos en el piso 3. Entonces, ¿cuántos habrían? Habrían 9. Vamos a ver. Acá había 4 atrás. Sabemos, acá hay 3, 7. Acá 2, 9. Y por último, en el piso 4. En el piso 4 hay 4. Hay 4, ¿no? Listo. Por lo tanto, nada más, nada más. Sería 16 más 10, 26 más 9, 35 más 4. 34, 35. Listo. Muy bien. Con los que dijeron 39. Tiene buena percepción, ¿no? Percepción. ¿Qué es percepción? Es una pregunta que a veces viene de esa visión, ¿no? ¿Qué es percepción? ¿Qué es la atención? ¿No? ¿Qué es el foco de atención? Pero bueno, ya, a ver. Esta es su tarea, chicos. Es su tarea. Está sencillo, creo. Muy fácil, ¿no? Creo que va para dejarles un poco más difícil. Pero bueno, ya. Para que se diviertan un poco. Si desean, lo pueden dibujar. Si no, no. ¿No? Para no hacerles tan complicada la vida. Porque a veces les parece un poco complicado. ¿No pueden imprimir? ¿Pueden imprimirlo? Claro, también pueden imprimirlo. Pero sí me ponen, ¿no? Piso 1, como he hecho en clase, ¿no? Piso 1, hay tanto. Piso 2, hay tanto. Y lo suman. Algo así. Eso sí tienen que hacer. ¿Verdad bien? Lo pueden imprimir y lo ponen a un costado. Claramente eso también pueden hacer. Pero si no desean dibujarlo, no lo hagan. O sea, pero sí, hagan la tarea. Hagan la tarea. Listo, chicos. A ver, Dan había dicho que al comienzo de la clase, al parecer no le gustó que se tenía que explicar los ejercicios. Pero básicamente son por dos razones, ¿no? Es por el examen oral. Y es por el hecho de que al menos, o sea, a ver, supongamos un ejercicio aquí, ¿ya? Mira, ahorita vamos a ver con una explicación de cómo se puede hacer una explicación de lo que sea de un curso de aritmética. Si te digas que no me gusta que tengamos que poner un tipo de explicación en el examen, tomaría mucho tiempo. Bueno, a mí. O sea, lo que yo me gustaría hacer. Ya, está bien. No te preocupes. A ver. Supongamos, ¿no? Degresión número 6. Es su grado. No hay problema. Semana 4. ¿No? Acá podrían poner, este, simplemente cada fracción, ¿no? La fracción es igual a la constante, ¿no? Nada más. Fracción es igual a la constante. Y de ahí nada más, porque solamente se resuelve, ¿no? O sea, esa es una explicación directa y precisa. Porque, o sea, cuando es operativo, no te digo, se suma esto con esto. No te digo que me pongas todo eso. Si deseas, lo haces. Si no, no. Pero yo te digo por eso, que seas muy específico. En la parte más importante. Porque de esta deducción de acá, nace todo lo demás. ¿No? No, de mi nombre yo. Acá también puede ponerse simplifica, ¿no? Si deseas. Simplifica, ¿no? Si deseas. Pero yo quiero saber si entiendes el concepto del inicio, al menos. Por ejemplo, la versión número 2. ¿Qué se ha hecho acá? Se igualó a 3K al cuadrado, puedes ponerlo, ¿no? Se iguala a esta constante para que sea cuadrática. Nada más. Para que la constante sea cuadrática o entera. ¿No? Algo así. De tal manera que tú simplemente dices, lo demás sale por inercia, ¿no? O sea, entiendes el concepto de lo que se está haciendo. ¿Está bien? Básicamente es eso. No les pido que me digan, acá se simplifica, acá se... No, eso no. Simplemente el inicio de lo que se tiene que hacer. Lo mismo acá. ¿No? Relaciona las constantes C y D, o cada constante, ¿no? Se relaciona. Algo así. Quiero ver ahí su imaginación, por así decirlo, cómo podrían explicar. De una manera sencilla el inicio, ¿no? O de repente decirme, se está aplicando tal fórmula, ¿no? Por la fórmula tal, ¿no? Algo así. Algo específico y preciso. No les estoy pidiendo, por ejemplo, algo largo. No les pido eso. ¿Está bien? Pero si desean, lo pueden hacer. ¿Están chicos? A ver, antes de acabar la clase, salimos y volvemos a entrar, porque ya se está acabando mi tiempo, para tomar la asistencia. ¿Está bien? Para tomar la asistencia. Salimos y volvemos a entrar, por favor.